Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Hoy, como os prometí en las redes sociales, quiero hablaros de la romba versus el aspirador sin cables, de toda la vida. Bueno, de toda la vida no, porque toda la vida llevaba cables, y ahora no lo lleva. En fin, que os pregunté tanto en los vlogs diarios como en Instagram si os interesaba que os diera mi opinión. Y muchas me comentasteis que sí, que os interesaba. Así que me he sentado hoy aquí. Me gustaría haberlo hecho más práctico con los aspiradores en funcionamiento para que vierais un poco todo. Pero es que así no iba a ser posible, porque llego a casa y Julio me está esperando y demás, entonces es un poco complicado. He decidido que os voy a contar mi experiencia. Va a ser muy visual, porque os voy a ir poniendo imágenes por aquí. Y os voy a contar por qué me he decidido por uno en vez de por otro, habiendo probado los dos. Así que si os interesa esta temática, quedaros porque empezamos. Además, creo que esta luz no me favorece, parezco un Simpsons, ¿no? Parezco un Simpsons, me estoy viendo la piel aquí, parezco amarilla totalmente. Bueno, ya no lo vamos a cambiar, hoy nos vamos a quedar Simpsons total. Y bueno, vamos a comenzar. Empezando los tiempos remotos, cuando Paco y yo nos casamos, conocimos por un amigo, nos habló de la romba, un robot aspirador que te limpiaba la casa. Era como, ¿en serio existe eso? Nos llamó muchísimo la atención, porque en casa teníamos dos gatos y un perro entonces. Y era todo el tiempo lleno de pelos. Bueno, que os voy a contar a los que tenéis animales. O sea, todo era pelo por todo lado. Tú puedes barrer todo el día sin parar en casa y siempre estás recogiendo pelos. Eso es así cuando tienes mascota. Y más cuando tienes dos gatos y un perro. Entonces, nos llamó muchísimo la atención. Fue como un soplo de aire fresco en una mañana de verano. Y eso, y decidimos finalmente comprarla. Entonces, donde vivíamos, los muebles daban oportunidad a la romba, porque es de la que nosotros probamos primero, pues a hacer su cometido, que era barrer la casa. Lo hacía bastante bien, pero deciros que es un poquito ruidosa. ¿Vale? Una vez que nos cambiamos ya aquí a la casa, donde estamos ahora, hemos añadido algunos muebles que le dificultaban el trabajo a la romba. ¿Y qué quiero decir con esto? Teníamos sobre todo, el principal problema era el parque de la niña y una hamaca. Yo sé que hay que facilitarle el trabajo a este tipo de robot, y bueno, pues sí sé que si hay, por ejemplo, en mi caso, la hamaca, ¿no? Se quedaba pillada en las patas de la hamaca, entonces la tenía que volcar. Pero es que tampoco era suficiente, porque si la volcaba con otra parte de la hamaca, también se quedaba trancada. Y yo no me puedo meter los muebles en un bolsillo. Hago todo lo posible para facilitarle el trabajo, pero si al final me lo va a complicar a mí, porque yo no me puedo poner la hamaca aquí en la cabeza, ¿entendéis? Entonces, siempre que ponía la romba a funcionar, estaba cinco minutos limpiando, y a los cinco minutos venía a topar con la hamaca, y siempre se quedaba ahí atrancada. Si estaba en casa, pues la sacaba de allí, la ponía en otro sitio y seguía limpiando. O, si no, si no topaba con la hamaca, se metía debajo del parque de la niña, que tiene unas patitas, y cruzaban unos cables por debajo del parque. Entonces, se supone que romba salta los cables, pero allí hay muchos cables, y esa patita en concreto hacía que la romba se quedara allí también atrapada. Y ya os digo, si estaba en casa, sí, la retiraba y seguía haciendo su limpieza. ¿Qué pasa? Que cuando nació Julia, como romba es un poquito ruidosa, lo que hice es que, lo que hacía más bien es que ponía la romba y me iba a pasear a la niña a la calle. Entonces, se suponía que cuando volviera del paseo, la casa iba a estar limpia. Sorpresa, no, nunca estaba limpia, porque a los cinco minutos de irme, romba había encontrado una de sus trampas mortales, que era o la hamaca o el parque de la niña, y se quedaba ahí atrancada, y ya no terminaba su cometido, que era limpiar, barrer la casa en sí. Y eso ya me empezaba como a molestar, me resultaba más rápido y cómodo coger la escoba y pasar la escoba en cinco minutos, que estar toda la mañana detrás de romba, a ver si se quedaba atrancada, si se me había olvidado, no me había dado cuenta, en fin, me tiraba todo el día para que romba hiciera su cometido, que era barrer, y no lo hacía. Entonces ya me estaba desesperando, y la dejé un poco aparcada, porque no me resultaba práctico. Y pasados unos meses, empezaron a salir las Dyson, que me llamaban muchísimo la atención, me parecían súper prácticas, pero su precio es muy elevado. Y en ese momento no me apetecía en absoluto gastarme el dinero que vale un aspirador Dyson. Entonces estuvimos mirando varios modelos similares en el mercado, y me vimos el Roventa. ¿Roventa? No, querida Nuria del pasado, es una Vox Flexo Serie 4. Menos mal que la Nuria del futuro está aquí para ayudarte. Sí, es Roventa, creo. De todos modos, voy a dejar una foto y el modelo por aquí, para que si os interesa, le echéis un ojo. De hecho, está ahora mismo de venta en Amazon, a muy, muy buen precio. Tiene, eso, nos fijamos que tuviera casi la misma potencia que Dyson, porque Dyson era como la que mayor potencia ofrecía en cuanto a aspiradores tipo escoba sin cables, pero, eso, casi similar en potencia, y finalmente optamos por comprar esta. Yo estoy súper contenta con el aspirador tipo escoba sin cables. Me parece súper práctico. Yo cuando veo que en mi casa hay muchos pelitos, cojo el aspirador, lo paso en cinco minutos, vacio el depósito, y como nuevo, lo tengo en el baño de abajo de la planta de donde está el salón, y lo enchufo cuando termino, lo desenchufo cuando lo voy a coger, siempre está disponible, tiene una potencia increíble, además, puedes, donde se encuentra el motor, es extraíble, y puedes aspirar también el sofá, cosa que Romba no nos ofrecía, Romba solo es suelos, y echa en cambio, pues eso, limpia, barres el suelo, aspiras los sillones, tiene también un par de accesorios extensibles, para, bueno, pues absorber el polvo de las cortinas, o incluso las arañillas que se puedan crear en la parte superior de los techos y la esquina, va muy bien también para el riel de la ventana, o sea, es que va genial, y yo estoy súper contenta, porque, es verdad que no lo puedo poner, y que haga solo su trabajo, pero, es que finalmente Romba tampoco me estaba ofreciendo ese servicio, para, y claro, con el Roventa, pues la verdad que me va súper bien, porque en cinco minutos, tengo impecable la planta de abajo, y en otros cinco minutos la planta de arriba, y la verdad es que me parece súper práctico el método que tiene de limpiar el aparato, porque es que es ir sacando filtros y se van vaciando solamente en la basura, y luego puedes limpiar los filtros a mano con agua tibia, y es que se queda como nuevo, luego lo que es el cepillo donde pasa, donde va recogiendo, tiene como una especie de cepillo en hélice, que eso también lo tenía Roma, y en Roma era como que se hacían unas pelotas de pelo horrible, de pelusas, súper difíciles de quitar, porque tenía mucho, el rodillo tenía muchos pelos, pero en Roventa, a pesar de que tiene pelitos, no tiene tanta cantidad, entonces es muy fácil de limpiar, cuando se crean marañas de pelitos o de pelusas, y no sé, es que me parece muy fácil el mantenimiento, a mí me soluciona la vida, porque ya os digo, al tener mucha potencia, también tiene bastante tiempo de uso, creo que son hasta 55 minutos, lo que puede tener el aspirador encendido, y es que va súper bien, a mí, yo es que ya os digo, en 5 minutos tengo cada planta lista, y imaginaros, hasta 55, pues tendría 50 plantas para limpiar, y súper súper bien, así que poniendo en una balanza ambas, Roma me parece muy cara, no me estaba ofreciendo el servicio que yo necesitaba, necesitaba y que en principio estaba ofreciendo, porque realmente, al final siempre se quedaba trancada en algún sitio, y muchísimo más cara, en cuanto a Bosch, la verdad es que es mucho más barata, más potencia, me da también la oportunidad de limpiar sillones, o sea, moquetas, sillones, en fin, cosa que Roma no hace, por un precio mucho mayor, y, ya os digo, siempre está ahí lista, y siempre tiene batería, y es súper fácil el mantenimiento, así que bueno, esta es mi opinión, respecto a estos dos aspiradores, que, no sé, me llama mucho la atención, que últimamente, están muy de moda, los robots aspiradores, hechos en formato romba, que van por el suelo, y a mí es que la verdad, no me han hecho para nada el servicio, así que bueno, quería comentaros, por si estáis pensando, en comprar uno u otro, que tengáis mi opinión, para poder valorar, si realmente os funciona, en vuestra casa o no, si queréis, hablamos en los comentarios, y si tenéis dudas, pues también, y nada más, que os dejo, que os mando millones de besos, y que nos vemos muy 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 pronto, en un próximo vídeo, ¡Chao!